Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Creo que estéis aquí para asistir a esta conferencia de Jesús Martín Barbero. Me ha cabido esta vez a mí el honor de introducir, para presentar a Jesús Martín Barbero. Porque quien de aquellos que se han preocupado algo por las cuestiones de la comunicación no conoce a Jesús Martín Barbero. Así que más que presentaros, lo que se quisiera hacer es, a modo de reconocimiento, una especie de resumen de algunas de sus ideas, destacando algunas de sus contribuciones más relevantes a este campo hoy tan vasto, tan complejo, tan politacético, que hemos dado llamado llamado de la comunicación. Como decía ese mismo en oficio de cartógrafo publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2002, Jesús Martín Barbero había intentado, en su obra más conocida y más influyente de los medios a las mediaciones, publicada a finales de los ochentas, para trazar un mapa nocturnos, en el que se indagaban la dominación, la producción y el trabajo desde otro lado, el de las fechas, el consumo y el placer. Ninguno de los términos en que se formula esta intención intelectual es banal. El intento de hacer mapas y además nocturnos, en lugar de pretenciosos sistemas teóricos, el investigar brechas y no plenitudes ontológicas, el de poner el consumo al lado del placer y no sólo al lado de la alienación. Pero es especialmente llamativa la vocación de un trabajo desde otro lado porque propugna un propósito recurrente en su obra. Expresiones como desplazamiento, dislocación, descentramiento, cifran a mi entender tanto el estatuto de la cultura contemporánea como el lugar o la perspectiva que adopta Martín Barbero para interpretarla. Nuestra cultura está marcada por el desplazamiento y la desterritorialización y por eso no cabe frente a ella otro punto de vista sistemológico y ético que el propio desplazamiento. Un descentramiento reflexivo del sujeto del saber y del hacer que cabría identificar con la acepción más noble y positiva de un cierto manierismo teórico. Más precisamente, Martín Barbero es, como dijera Rosana Reguillo y el mismo ha admitido, un cartógrafo mestizo que, habiendo adoptado las grandes miradas intelectuales europeas del siglo XX, por ejemplo, la de la Escuela de Frankfurt, la de Walter Benjamin, de Certeau, Raymond Williams, Bourdieu y un largo etcétera, ha abordado sin el más mínimo miramiento eurocéntrico las encruciadas y los devenires de las culturas populares, en particular las latinoamericanas. A esta disposición se le ha superpuesto la etiqueta de poscolonial, mucho después de que fuera sin más la actitud intelectual propia de Martín Barbero, igual que se ha etiquetado de estudios culturales latinoamericanos, al campo de investigación y de encuadre estratégico que él venía practicando y promoviendo desde siempre, SICA, acogerse a los beneficios de ninguna denominación de origen. Quiero sugerir en suma que Martín Barbero es también un precursor, un rotulador de campos de investigación y de intervención, tales como la cultura popular, las culturas urbanas, las formas otras de modernidad y modernización, la teoría de la mediación, los problemas de la educación en el contexto del cambio cultural y tecnológico, las culturas políticas, las políticas culturales. El título mismo de la charla de hoy, Diversidad Cultural, Convergencia Digital, propone uno de estos retos llenos de contrariedades y, por tanto, de riesgos que tanto le interesan precisamente porque cifran encrucijadas determinantes para el pensamiento del presente y para la traxis comunicativa del presente y del futuro inmediato. Es un honor para esta facultad, para el Departamento de Periodismo 3, recibirlo una vez más entre nosotros porque es hoy por hoy el más importante teórico de la comunicación y la cultura en lengua española y porque su influencia intelectual, académica, cultural y política no deja de hacerse patente. Muchas gracias Jesús por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes saben que los amigos son muy generosos. y muchas gracias por esta invitación a conversar un rato esta mañana en esta ciudad que se parece ya tampoco, aunque todavía me quedan cuentas, de la que yo recorrí de Lima, porque ya nací en un pueblito aquí, muy cerca, del otro lado, porque es de Ávila, la provincia de Ávila, pero venía mucho a Madrid. y me fui a muchos años, en el año 63, yo me largué de una España, de una manera indivible, por lo menos para muchos, inhabitable, me largué a América Latina, yo contaba ahora, tuve la suerte, rara, me quería un pueblito de Ávila, saliéramos dos en el siglo XX, mi hermana mayor se fue a Chile diez años antes que yo y le tocó sufrir la dictadura en serio, porque era una religiosa secular que trabajaba en las callampas de Santiago, en los barrios más pobreros, la mayoría de gente del Partido Comunista Chileno, y el día que dieron el golpe, tres muchachos de mí se refugiaron media hora en la caja de estas tres mujeres que vivían allá en el barrio, y a mi hermana la tuvieron dos días con los brazos contra la pared, los espíritus de 1980, tengo una historia latinoamericana que no solo personal ya, la normalidad es familiar, entonces yo no puedo empezar hablando sino desde donde hablo, y yo creo que el tono, para que entiendan el tono de lo que yo voy a conversar, que voy a plantear, quiero contarles que América Latina vive un momento, una encrucijada nueva, después de casi veinte años, después de la famosa deuda externa de los ochenta, que hundió, empezó a hundir en la miseria a una América Latina que durante los cincuenta y sesenta, no solo parió la revolución cubana, sino que estaba de alguna manera aminorando las desigualdades sociales, y estaba apuntando hacia un cierto desarrollo, con todas las contradicciones de aquel desarrollo, de los años cincuenta y setenta, digo, a partir de los ochenta, América Latina entra en una encrucijada de desgobierno brutal, no solo por la legislatura del cono sur, sino por la ingobernabilidad política de unos países en los que la desigualdad vuelve a empezar a crecer brutalmente, y ahora comandada, por la macroeconomía, esta pseudociencia, que se las da, realmente de ciencia dura, y que de la mano, ustedes saben, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no solo ha transformado al Estado en algo cada vez más pequeño, ha ido de ello chiquito el Estado, para que el mercado pueda realmente mandar, sino que además fue pervirtiendo al Estado en América Latina, y hizo desaparecer la política. Pero lo primero que quería decirles es que hoy yo hablo en un tono menos pesimista, yo jamás creo haber sido optimista, hay gente que me ha acusado de optimista, en algunos tiempos, yo siempre lo que se ha dicho es, yo practico otra cosa, que es la esperanza, posiblemente venga a mis orígenes cristianos, pero la esperanza que yo tengo hoy, es aquella de la cabralada de la terveña, es la esperanza que nos llega a través de los desesperados, esa es la esperanza que nos llega a mí. O sea, hoy hay muchos desesperados en América Latina que están empezando a ponerse de pie otra vez, no solo los indígenas, que son un actor político nuevo e importantísimo, desde México hasta los mapuches del sur de Chile, un Chile que no reconocía indígenas hasta después de la dictadura, Chile se ha enterado que tenía indígenas después de la dictadura. Cuando yo fui la primera vez, en el año 63, a ver a mi hermana Santiago de Chile, la inmensa mayoría de las entidades del servicio de Santiago eran mapuches, nadie pronunciaba la palabra mapuche, no existía. Pues bien, hoy día, la política está volviendo al primer plano en América Latina. Esto es muy importante, para que entiendan un poco el tono de mi reflexión. Con todas las contradicciones, pero lo que está pasando es de fondo porque se hundió el ALCA, América Latina, le hundió a Estados Unidos su gran proyecto macroeconómico de hacer un gran pacto con toda América Latina. Y los tratados de libre comercio, pues son muy contradictorios, porque ustedes saben que el primer tratado de libre comercio fuerte que se hizo fue México, que había sido el país más independiente que tenía América Latina, el único que conservó relaciones con Cuba todo el tiempo, y sostuvo a Cuba. Y después, el segundo que lo hizo, fue Chagos, nada menos, que tiene el socialista que va, llega al gobierno en Chile después de la dictadura, ese fue el tratado de libre comercio. Entonces, lo que quiero decir es que incluso los tratados de libre comercio no son tan macabros como cierta izquierda plantea. Están llenos de contradicciones a mí. Llenos de contradicciones. Yo estoy contra el de Colombia, pero por lo mismo que están los demócratas norteamericanos. Y es porque realmente es un tratado que legitima a un gobierno que está diciendo cosas absolutamente impresionantes, como ha decido todo el mundo. Entonces, primero, la política, que había desaparecido porque estábamos en manos de la macroeconomía y por tanto no se podía merecer nacionalmente nada. No había ningún proyecto de desarrollo, no había nada que hacer. La política está volviendo a primera vez. Y esto se dice. Estamos empezando a ver debate y Colombia, por ejemplo, por primera vez, tiene un partido de izquierda moderna que además tiene ya desde hace ocho años la alcaldía de Bogotá que es después de la presidencia de la República que es el puesto más importante del país. En segundo lugar, diría que justamente, justamente los indígenas están ayudando, es muy curioso, los indígenas en América Latina, Bolivia mismo hoy, con Evo, pero ahora mismo con Correa en Ecuador, los indígenas no han dejado de luchar por sus tierras, por tener un mínimo de tierras en las que puedan vivir su mundo, sus culturas, pero no sus culturas folclóricas, no sus danzas, ni siquiera sus idiomas solos, no, sus culturas, sus culturas son culturas de la Tierra, son culturas del tiempo, son culturas de la España. Y lo interesantísimo, la frase que me dijo uno de los grandes intelectuales peruanos hace un par de años hablando de este tema, me dijo, fíjate que lo que los indígenas y el colaboro, a los que conozcan de aquel mundo, y es por una de las revistas culturales más importantes de América Latina, que se llama Hueso Hunde, pero el mismo el colaboro le dijo, mira Jesús, ellos no han dejado, que siguen luchando por sus tierras, pero hoy están luchando o más por el Estado, quieren reinventar el Estado, porque el Estado lo importaron los que nos liberaron, de la colonia española, nos liberaron, pero con la noción de Estado importada directamente de Europa, y América Latina tiene que reinventar, porque tiene otras socialidades, otras socialidades, otros modos de estar juntos, tiene que inventar otro tipo de Estado, pero si llegan, ¿quién ha pensado otras figuras de Estado? ¿Quién ha dicho que la única figura de Estado tiene que ser la figura que parieron los griegos? sin la menor transformación. Esto es algo que se acuevo, porque por un lado el mercado lo redefinió completamente el Estado, lo remarcó y lo convirtió más que en el garante de los derechos de las mayorías, en el gerente de los intereses de las minorías. Entonces, le rechó a repensar el Estado. y el tercer hecho de la América latinación muy fuerte que tanto en Europa pero en la América latinación muy fuerte, esto es de lo que vamos a hablar por aquí arranco. Ha habido una legitimación tecnológica de la desregulación del mundo de las comunicaciones. O sea, lo que la tecnología ha encontrado en la convergencia digital hoy ha encontrado su esplendor, su plenitud, o sea, la posibilidad de conexión de interfaces múltiples. Ya, a fines de los 80, a comienzos de los 90, se empezó a hablar de convergencia tecnológica digital y esa convergencia en América latina legitimó que las nuevas tecnologías llegaran a América latina sin ninguna intervención de los Estados, sin la menor intervención de los, de las instituciones públicas. O sea, mientras la radio, la prensa, la televisión llegaron públicos y se fueron libertados, pero hubo de alguna manera algo se conservó de eso que se ha seguido llamando servicio público, que cada vez significa menos, ¿sí? No desadelgace más eso, pero en todas las constituciones que se han hecho en los años 90 en América latina todavía parece que los medios tienen un mínimo de función pública, no pueden ser puramente privados. Pues bien, digo, desde el final de los 80, lo que empezó a llamarse convergencia tecnológica, fue la gran legitimadora de la desregulación económica, es decir, de la concentración de poder mediante. Y esa es la primera figura de la desregulación digital. La primera figura fue la que legitimó la desregulación económica. o sea, no se puede, para decirlo rápido, no se puede establecer toda la, no se puede ver sobre, no se puede desarrollar toda la potencialidad de las nuevas tecnologías si no son privadas, si no se deja que cada cual se conecte y conecte a quien le dé la mano. Esta fue la gran legitimación. Esto, al menos en América Latina, en Europa ha tenido su más su menos, ha tenido todavía, todavía estado, claro, es la diferencia entre que tú entres en la economía globalizada, teniendo ya libremente asumido todo ese traslado de poder que hacen en la Unión Europea los países que están a la Comisión de Bruselas, a que vengan los gringos y impongan lo que es de la Cámara, de las fuerzas subestinas. Desde cómo pasábamos del blanco y negro a la televisión en color, que salió Brasil, todos los demás tenían el NTCT norteamericano. Los únicos que tenían pal eran los brasileños, o eran grandes. No saben que es el país más grande del mundo, entonces, podía competir, pero los demás. y ahora con la televisión digital estamos en la misma. Los gringos están imponiendo su modelo, su formato, por cualquier margen. Entonces, una de dos, yo siempre les digo, o los argentinos americanos nos unimos. Pues evidentemente nos compran. Entonces, vamos a empezar por países que nos van a comprar internacionales. O sea, cualquier día un país va a comprar horturas, o sea, van a volver otra vez a ser de chiquita banana o de cualquiera de estas grandes empresas, porque en realidad van a ser inviables. Entonces, en este sentido, la gran legitimación vino, y es muy curioso, de cómo se volvió, ahí sí, la técnica se volvió ideología en el sentido más fuerte de la palabra. Si se quería desarrollar las potencialidades comunicativas de las nuevas teologías, tenía que ser sacando al Estado del paseo, porque el Estado no entendía nada de nuevas tecnologías, ya pasaba la verdad. La mayoría de nuestros políticos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y por tanto, nos llegaron como nos llegaron. Y ahora es muy difícil, evidentemente, dar más a veces. Bien, esto entonces por mi tema. Ustedes saben que yo me he batido ante muchos años porque la comunicación no fuera pensada instrumentalmente, no fuera pensada como un mero instrumento, bien fuera de la ideología dominante, o bien fuera de los poderes locales, sino porque los procesos de comunicación fueran vistos no sólo en relación a los medios, sino en relación a los actores. El problema es que durante cierto tiempo buena parte de la izquierda en América Latina cuando uno decía actor de comunicación no pensaba sino en el emisor. El resto no fue actor. Y por tanto, hablar de actores para mí significaba mirar a los dos lados. Mirar a los millones de gente que oiga radio para mí eran tan importantes, tan importantes, por lo menos, como los dueños de las emisoras de radio. Y para ti más, porque estaba cansado de ver que una cosa es lo que decía en la radio y otra cosa es lo que pensaba la gente pese a toda la dominación ideológica. La gente no es estúpida como ha creído siempre la derecha. Que fue para hacer lo que le da gana porque la pobre gente no tiene sino bajas pasiones. yo también vivía con gente que tenía muchas más cosas, que tenía pasiones altísimas, mucho más que la burguesía con la que yo me gozaba. Bastante más altas eran las pasiones. Por lo menos eran pasiones solidarias, eran pasiones generalmente narcisistas, masturbatorias, como tenía la mayoría de la aristocracia que yo conocía en América Latina. entonces si uno entra por ahí uno se encuentra hoy harto de homenajes a la diversidad empezando por la UNESCO harto de discursos de la UNESCO sobre la diversidad de convenciones de la UNESCO sobre la diversidad porque al final después de tanto pelear acabaron arrodillados y dejaron a la convención sobre la diversidad cultural como decimos en Colombia sin dientes. O sea, nosotros necesitábamos que la convención última que hizo la UNESCO hubiera tenido dientes. Es decir, hubiera podido hablar de tú a tú con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional porque son creaciones de la ONU. La gente se olvida. Son creaciones de la ONU. No fueron creaciones del mercado. Lo mismo que el GAT. Fueron creaciones de la ONU. Por tanto, no hay derecho a crear una institucionalidad mundial de la cultura, la gobernanza, como dicen ahora, que no se quede solo pidiendo que no nos maten, sino exigiendo que nos dejen vivir bien. O sea, hoy lo que agradecemos es que no destruyan un idioma, es que no tumben un monumento, no destruyan una memoria, un monumento, sino que eso no tiene que ver con estas celebraciones de la diversidad. pues mi entrada es esta. Estoy harto de homenajes, harto de convenciones. y yo lo que pido es que se deje de pensar la cultura desde donde se sigue pensando, que es desde el Estado-Nación, porque el Estado-Nación es el que menos tiene que ver con cultura y tiene mucho más que ver con cultura, lo local, desde los municipios hasta los barrios de las grandes ciudades y pequeños. Y lo mundial, los grandes actores son hoy, y estoy haciendo una asesoría de UNESCO a Patrimonio Mundial. Y yo, el nuevo jefe de Patrimonio Mundial, que es un arqueólogo italiano, a través de una madrileña que trabaja con él, que estudió arqueología en Italia, o sea, no llegó por las encrucijadas de la politiquería española, pero por méritos propios a lo que es esta chica. Me pilló coordinar la formación de un grupo con mayoría latinoamericana, porque, me dijo, en el único sitio del mundo donde se está pensando en empezar con su cabeza la noción de Patrimonio es América Latina, un grupo de nueve entre filósofos y antropólogos, para repensar el concepto clave de la Comisión de Patrimonio Mundial, que es obra de valor universal excepcional. Me dijo todas las palabras. Obra de valor universal porque el nuevo director de patrimonio se pregunta si la universalidad no tiene algo que ver con la globalización y no la afecta de alguna manera. nos seguimos tan cantianos que creemos que no ha pasado nada. Desde que Kant definió lo universal humano, que era radicalmente el docente. O sea, ese nuevo director de patrimonio está cansado de ver la cantidad de protestas que ha habido a lo largo del estudio de la UNESCO, pero pasadas por debajo de la mesa, de la gente que no aguanta un texto de universalidad que es etnocéntrico de punta a punta. Y el director nos dijo en la introducción del seminario que tuvimos el año pasado, nos dijo miren, cada vez que yo me levanto y miro el mapa de los sitios UNESCO, me muero de vergüenza, el 70% son europeos, norteamericanos o de sus colonias. El 70% están en Europa o en sus colonias. ¿Se querrumpen ese mapa, por Dios? ¿Qué universalidad es esta? Desde la que habla la UNESCO, ¿qué es? O sea, hasta dentro de la UNESCO la conciencia de que se necesita otra noción de diversidad, mucho menos en lo que significa. Y en ese sentido es que mi reflexión liga directamente hoy día pensar la diversidad en serio es pensar la interculturalidad en serio. y para mí la persona que ha pensado y a mí me ha aportado más para pensar la interculturalidad en serio y ahora verán que entiendo la interculturalidad en serio. Fue el último por Ritter pero no sólo en el libro sobre caminos de reconocimiento andaduras de reconocimiento parcours sino un pequeño texto que él escribió sobre la traducción porque es traducción donde él hace la siguiente reflexión durante mucho tiempo la humanidad estuvo convencida de que el cuantico de la nieva era verdad. Por tanto había un principio uno de la humanidad por tanto en algún lugar tenía que haber un idioma que era la madre de todos los idiomas. Entonces al menos occidente se pasó mireño buscando la lengua original de los seres humanos. Este por Ritter hasta que Champollion descifró los geolíticos egipcios yo no tenía nada que ver con nada que era un idioma y que era traducido el portador. Se dice por Ritter primero lo primero que dice la posibilidad de traducir es que no hay relación no hay camino cómodo no hay ataque cada cultura tiene que ser reconocida por cada una de las otras cosas no hay un reconocimiento general de las del acto eso es esto uno reconoce otra cultura cuando traduce porque es posible pero es posible de una a una o sea yo no puedo traducir a al humano traduzco al inglés al francés al español lo traduzco al idiomático por tanto son de tú a tú son cuerpo a cuerpo dice por Ritter la traducción es un cuerpo a cuerpo es cada cultura reconociendo a otra cultura y después a otra y después a otra no hay un reconocimiento universal de las culturas no hay un reconocimiento tú a tú segundo si las culturas son traducibles todas hay algo que es traducible eso significa que si hay si hay eso que se llama contaminamente lo elemental humano si hay un elemental humano si hay un pequeño universal que nos permite pero no nos permite de arriba para abajo si de tú a tú una a una ir construyendo en esos reconocimientos mutuos por ejemplo la declaración de derechos humanos pero es tanto más humana cuanto más culturas metan y esto no está siendo así no está siendo así hay grandes culturas que dominan a la inmensa mayoría de las demás y que no las traducen pasan por encima de ellas las traducen en la medida en que las pueden fagotitar o sea las pueblas rentables porque nadie va a rentar de ahorita la diferencia vean a la vieja de hace años ya que este quebrazo inglés nos mostró la rentabilidad de la diferencia en términos de ahorita en términos contextuales lo digo porque da un paso más pero toda traducción no es sino traducción de una parte del mundo no todo es traducido no todo es traducido hay cosas que se pueden traducir en aspectos dimensiones perfecciones del espacio del tiempo el color del sabor yo no olvidaré nunca cuando yo empecé a estudiar lingüística descubrí que entre los esquimales hay 10 tipos de blancos la palabra blanco son 10 palabras es muy distinto la gente que vive en el verde nosotros decidimos montones de verde los blancos ahí está nuestro magiqueísmo blanco negro si o no pues no mal forma parte de la psicotopía el fundante de esta pija universidad que es la civilización que llamamos de cierta con todo lo que queremos y van entonces Paul Ricoeur nos dice a sabiendas de que toda traducción es traducción de que toda traducción es parcial y me vino a la mente una figura que puso William Rowe un amigo inglés que participó en este seminario también en París sobre estos temas y que es un experto en Perú en literatura peruana y nos contó una cosa maravillosa nos contó que no sé si alguno de ustedes ha ha hecho un poco por Perú a la salida del Cusco aquí era la capital los incas a la salida del Cusco hay unas enormes piedras paredes de piedra enormes que parece que se han ido borrando los signos que había marcado así y de noche se ve el mejor que el día y nos dijo algo más que es un poeta y por tanto muy profundo nos dijo lo que ha descubierto la gente del Cusco es que los que mejor lee los signos que quedan en esas piedras son los cielos porque es que ya ciertas muescas no están a la vista ni siquiera de noche porque el día el sol no deja ver es de noche y se ven mejor los cielos son los que mejor leen la ley con las manos pero es una figura preciosa de las dificultades de la traducción de las posibilidades de lo difícil que es la traducción y de todo lo que se queda es de todo lo indescifrable de ese núcleo de cada cultura que es capaz de decirlo todo aunque tenga solo cuatro mil hablantes esto me lo dijo una vez en un momento de antropólogos ecuatorianos que estaban empezando a hacer la antropología un par de 30 años en Quito y uno de ellos me contaba esta maravilla de que por más chiquita que fuera una etnia se creía el mundo entero porque ellos eran capaces de hablar de todo entonces no depende de la cantidad de hablantes la lengua no es más es mejor porque tenga muchos más hablantes al realismo porque vamos a decir muchos hablantes bueno yo diría que la interculturalidad está aquí la interculturalidad necesita de unas políticas capaces de entender este proceso que estamos viviendo de exposición cada vez mayor de unas culturas a otras nunca en la historia ha habido mayor comunicación entre comillas al menos en este sentido hasta los nómadas que quedan en la Amazonía hoy están expuestos al contacto con otras culturas que curioso a los turistas ecológicos hay montones de turistas ecológicos hay montones de nórdicos que no quieren ir a ninguna playa a tomar el sol ni quieren ir a ningún machuquichu a verlo exótico no quieren ir a meterse donde todavía hay otro ecosistema otro hábitat pues bien por más ecológicos que son dejan puertas y así los reyes son de la presa del mundo los nómadas mataron turistas o sea hasta los nómadas de la Amazonía están expuestos a las culturas de los finlandeses que les gusta mucho la Amazonía aquí en la cara la diversidad ya no es cada cual en su lugar eso es otra cosa eso es la implosión del mentispo norteamericano que perdió su eje y hoy día resulta que el país que había logrado poner a convivir más culturas hoy es un país de guetos donde los negros maltratan a los hispanos que a su vez maltratan los asiáticos que a su vez maltratan los blancos maltratan a los negros que maltratan a los hispanos y entonces cada cual se está enterrando su veto pero no está hablando de esto está hablando de la otra cara y es la globalización como la intensificación cada vez más fuerte de exposición de unas culturas altas entonces en el chocó que hasta los cultivadores de cosas muy raras en el chocó colombiano resulta que precisamente por ser raras atraen gente de la otra punta del mundo que se interesa en hacerlo rentable y entonces vienen a hacerlo rentable y les van a pagar pero van a transformar radicalmente en su modelo y ellos quieren que inviertan por su tonto cuando los negros de patítico como los antígenas saben muy bien cuándo ir al chamán y cuándo al tomarse un antibiótico pero esta exposición esta exposición esta exposición es lo que planteamos que es una traducción cara a cara de cultura a cultura entonces aquí tenemos una situación nueva que es como hacer políticas como hacer políticas no puramente de protección sino de desarrollo cultural el mejor sentido el derecho de las culturas no solo a conservarse como saldría se conserva en Colombia una de las cosas que me conocen en estos países es haber asociado la palabra conservador a poner en conserva o sea el sentido peyorativo más claro o sea ahora hacen los gringos con los ius en sus reductos esos para que vayan turistas después del culto las de conserva pero el culto las de conserva no vive está muerta o están las avenidas en una lata muerta o sea para estar vivos hay que romper la lata cualquier lata la cultura está vivas mientras se comunican con las demás no lo veía nunca a una de las grandes antropólogas a las otras antropólogas de la canchiana sanitaria a María Signorelli de Nápoles yo no sabía quién era yo estaba en un congreso sobre cultura y estado en México hace muchos años y yo estaba hablando de estas cosas y bien tenían que ver con procesos de comunicación y en el debate hubo que dieron encima mucha gente porque yo estaba legitimando la invasión legitimando la opresión y a María Signorelli una marxista puritura le dije un momentito por favor en Italia hay idiomas que si no hubiera sido porque llegó la radio y los invadió estarían muertos y el salvoso sigue para jugar la radio si no hubiera habido contacto con otra se habían muerto malos idiomas las culturas enteras entonces lo que estaba diciendo resucitado por donde eres las culturas viven entonces pueden comunicar entonces pueden intercambiar entonces pueden interactuar con las culturas ahí está la intercultura la intercultura es que las culturas cada cultura no las privilegiadas no las que nos gustan no las que están cercanas a la nuestra cada cultura pueda interactuar con otras culturas siempre siempre va a haber asimetrías por supuesto que sí siempre va a haber conflictos si los hay entre las culturas personales de la pared no hay cultura no hay relación intensa que no sean asimétricas y conflictivas entre dos cuanto más entre culturas pero el que sean asimétricas y conflictivas no significa que no deban seguir siendo interactuantes por ahí va y entonces mi tercera reflexión cómo juega ahí ya no la convergencia tecnológica la primera figura de convergencia tecnológica que fue esta legitimadora de la concentración porque fue la legitimadora de la desregulación del mercado de la comunicación del mercado de la información del mercado de los medios y todo ahora con las empresas multimediales y todo lo que sabemos no ahora hay otra figura de la convergencia digital y esta segunda figura tiene que ver rápidamente tiene que ver con una serie de procesos yo diría que el primer proceso que queden en cuenta es este que acabo de plantear y es que las culturas no sólo están expuestas unas a otras porque cada vez hay más turismo porque cada vez hay más economía que media a subsistencia de las culturas que tienen que negociar no sólo en el grande tratado de libre comercio de los estados sino en lo que hacen las propias empresas del mismo estado con ellos y los mercados locales también los roban también los roban aunque no tengan toda la batería de patentes como tienen los norteamericanos cuando van a hacer tratado de libre comercio digo hay otra vertiente que es la vertiente de la presencia de las culturas en los flujos de las redes virtuales y que cada vez cada vez es mayor yo tuve el quiso en un semestre un seminario en estudios culturales de la universidad de Eastwood nueve alumnos de los cuales tres indígenas latinoamericanos dos ecuatorianos y un mexicano y cuando les dije ¿por qué están aquí? porque es uno de los pocos lugares que hemos sabido que está empezando a ligar desarrollo cultural con desarrollo tecnológico y nosotros vamos a ser los expertos en juntar esas dos cosas uno que era un directivo de la CONAE ecuatoriana y la CONAE le mandó a estudiar el quiso porque ahí se estaban empezando a trabajar relaciones entre innovación cultural y tecnología entonces aquí aparece esto bien decía esta exposición de unas culturas a otras en el sentido más positivo de la palabra de intercambio otro pequeño ha hecho Cotillán una amiga mía a Tugolva que trabaja 20 años del Ministerio de Cultura de Colombia y para que logró que los indígenas en Colombia desde hace ya como unos 12 años tuvieran emisoras de radio propias suya de las comunidades más y con una cierta protección respecto a a las injerencias del Estado en lo que se llaman radios comunitarias radios ciudadanos una protección especial una libertad especial cuando ya llevaba 10 años desde las emisoras hice una encuesta para ver de los programas que bajaban de la red de otros países cuál era el programa que el año 2004 que fue el año que yo vi los datos cuál era el programa que más les había gustado a los indígenas de Colombia se va a coger el programa que ganó un programa de rock de una NG de Buenos Aires que se llama La Tribu al carajo el folclorismo por supuesto los que dirigen las emisoras y hacen la radio son jóvenes evidentemente no son los viejos de La Tribu obviamente son jóvenes pero que el programa que más les había interesado a los indígenas colombianos es el programa de rock de Buenos Aires mandaba al carajo toda la vieja visión por clorista y unos indígenas que no miran sino el espejo retrovisor porque solo en el pasado está su verdad mentira ellos saben que su verdad tiene tanto más que ver con el futuro que se puede construir entonces en ese sentido yo diría que por ahí pasan procesos de este tipo las redes están dando visibilidad visibilidad a actores culturales que desconocimos durante siglos y que hoy tienen voz propia tienen imagen propia porque están construyendo ahora ellos entonces la convergencia digital tiene que ver también con nuevas visualidades tecnológicas y nuevas visibilidades socioculturales hay actores que nunca se habían hecho visibles y que hoy están visibles atento tú con sus historias con sus músicas con sus relatos con sus relatos perfectamente la identidad el relato no existe está construida de relatos así que yo he jugado mucho durante toda mi vida con esta poliseña bella de verlo contar en castellano que es maravillosa contar es narrar pero contar es contar para alguien de ser tenido en cuenta y contar es hacer cuentas o sea está todo así aquello que resumía el señor de Vistros de los tres yo tengo mis tres contar historias contar para alguien uno no se hace contar por alguien si no se sabe contar y además que lo tengan en cuenta cuando están haciendo las cuentas tenemos un verbo espléndido para juntar las dimensiones de de la densidad del contar en términos de culturas de otro lado yo diría que hay otra pista clave para América Latina esta es estratégica y es que esta convergencia digital es la convergencia de todos los lenguajes que Occidente separó tozudamente por esos lados del FDB en un lado la emoción la pasión la imaginación y en el otro el juicio la razón el argumento carajo la construcción mental lo escuché en uno de los dos veces que estuve en el foro en ese foro tan curioso que hizo Barcelona el foro mundial de las culturas financiado por los especuladores de Barcelona escuché a uno de los grandes sociólogos a Ulrich Beck le escuché decir casi casi no lo tradujeron evidentemente de Alemania pero casi casi lo que los colombianos decimos muchas veces ¿cuándo se jodió Colombia? pues él dijo ¿cuándo se jodió Occidente? y respondió cuando fue incapaz de pensar junto el trabajo y el juego y hizo la reflexión miren que curioso hoy todavía enseñar a los niños en las maternales en los kinder todavía el aprender va con el jugar pero ya ya se pasa de ahí ya hay que ponerse ser y ya el trabajo ya no tiene nada que ver con el juego ya la ciencia ya hay razón ya hay porquería nos jodieron con esta separación entre el trabajo y el juego pues yo creo que esta posibilidad de hacer interactuar lo visual a más ustedes recuerdan toda nuestra visión de oposición entre lo inteligible y lo visible que hoy la experimentación científica por computador mandó al carajo porque están trabajando con imágenes están haciendo están produciendo conocimiento con imágenes a ver que es la simulación hoy hay montones de experimentos hoy que son mucho más fiables hechos en el computador que hechos en el riñón directo del ratón porque pueden aislar del riñón la parte que quieren estudiar y estudiarlo mucho más a fondo que con el ratón vivo entonces esta esta convergencia de lenguajes que se carga montones de elementos de nuestras dicotomías catequéticas no solo de la iglesia católica pero de todos los catecimos que nos tocó amar no solo de la vida yo creo que hay otro espacio extraordinario de transformación cultural y quiero decirlo como que se carga nunca el palincesto de las memorias latinoamericanas ha tenido tantas posibilidades de seguir vivo que como el hipertexto yo creo que el hipertexto es la figura hoy a través de la cual el palincesto de las memorias esos estratos geológicos de las memorias pueden emerger cada cual en su idioma textual escénico visual sonoro nunca jamás América Latina tenía una posibilidad y de hecho hoy Márquez expresa todos los letrados que nos quedan que son la mayoría de los intelectuales que si entiendo que el totem libro nos va a salvar porque es el libro totem no es saber leer es tener libros yo creo que como nunca los desposeídos de la tierra como dijo García Márquez en su discurso de premio Nobel pueden tener una segunda oportunidad sobre la tierra yo creo que muchos de los latinoamericanos hoy ya ya a través del móvil porque esto nos cogió sin pensarlo empezamos a quedarnos en la brecha digital y no nos enteramos que la inmensa mayoría de los desplazados de los 3 millones de desplazados colombianos que hay por la guerra de los cuales millones y medio están en Bogotá en Ciudad Bolívar tienen móvil y yo ya empezaba a hacer estudios y los papás lo usan como por un teléfono pero los niños y los jóvenes y los adolescentes durante el fin de semana tienen el álbum de fotos de la familia en el móvil y están usándolo por otras cosas para conectarse entonces se nos rompió la brecha cuando no lo pensábamos porque cierta izquierda en el fondo a veces parece que es más feliz si la brecha era más grande porque entonces podía hablar mejor y comparar los otros más gordos contra el inferiorismo y quedarse después en el trato como ha estado tanto tiempo porque la denuncia sustituía a todo lo demás una cosa es la derecha se ha otra cosa es quedarse hoy hay que hacer y hay que hacer cosas que asuman la capacidad de apropiación que esos pobres que la derecha ve como pasto de sus bajas pasiones resulta que están haciendo video en esos barrios de Bogotá se está haciendo video se está haciendo rap se está haciendo hip hop se están haciendo montones de de cultura que no tiene que ver con la cultura popular en su sentido virgen porque jamás nunca por lo que hacieron ya violadas entonces no se asustan que vuelvan a violar en este sentido y termino hay cuatro para mí cuatro grandes ámbitos de investigación y de acción política lo primero es necesitaríamos otro Pablo Faere para la alfabetización virtual o sea nosotros no podemos hoy no asumir que la brecha digital es la división social más profunda que haya habido nunca porque si te desconectas sales del mapa laboral para toda la vida y aquí habría mucho que hablar sobre qué están haciendo las universidades empezando por las universidades públicas si las universidades públicas están realmente repensando los mapas laborales o siguen pasivas el diagnóstico del mercado laboral no son imposibles hay que tener en cuenta el mercado laboral y más en estas carreras que tenemos como las de información y comunicación donde salen miles y miles de ingresados anuales que no saben dónde ya no se van a ganar la vida pero las universidades pueden ayudar a la sociedad que es bastante más ancha que el mercado a pensar mapas laborales campos de trabajo figuras profesionales otras nuevas distintas y por supuesto líneas de producción para los países porque sabemos que con materias primas en América Latina esto te digo cualquier día nos compran si no hay valor agregado vamos condenados a la miseria ya que cada vez nuestras materias primas valgan menos salvo que devuelven a la milagro y el cobre se reencauche entonces si le vuelve a si le llevaba 20 años de capa caída pero hubo una reutilización del cobre y es como si ahora los pobres uruguayos hubiera una reinvención de la dana de la que vivieron que fueron el país más moderno de América Latina y el primero que se prepararon iglesia y Estado y el primero que tuvo educación gratuita desde primaria hasta la universidad pero cuando salió se acabó el nylon se acabó el agua se acabó el agua se acabó el agua se acabó el agua y se acabó el agua y se acabó el agua entonces primera alfabetización virtual necesitamos que los adultos no solo los niños los adolescentes puedan realmente acceder para apropiarse y por tanto la alfabetización virtual va unida a la investigación sobre los modos de apropiación porque las culturas no se apropian de la tecnología esta de la misma manera y mucho menos o sea esta es una tecnología absolutamente invasiva que no tiene para nada en cuenta las otras pero las otras si se relacionan con esta tecnología en modos diferentes me parece a mi que las universidades tienen un papel muy fuerte que hacer investigando los modos como las diversas culturas rurales urbanas se apropian por edades que por ahí pasan muchas diferencias culturales por las edades al interior de las otras culturas como se apropian de las posibilidades no solo de la tecnología mínima tengo gente estudiando los dos grandes programas nacionales que hay con parte de agentes de conectividad que son del estado pero es una porquería porque ya realmente la inmensa mayoría lo utiliza cuando fuera un teléfono para hablar con los políticos en Bogotá o sea lo que tiene una red lo que tiene internet es la capacidad de empoderamiento local o sea que los alcaldes de siete municipios alrededor formulen mucho mejor sus demandas y tengan más capacidad de presión sobre el congreso colombiano pues no lo utilizan para comunicarse con los políticos en Bogotá en lugar de utilizarlo para hacer red por tanto para hacer sinergia que es lo que realmente posibilita pero no para arriba de la red que no es una gran maquinaria sino la sinergia de pequeños proyectos pues eso es saber usarla entonces hay que ver como cada cultura es capaz realmente de usar esas tecnologías en lo que tienen de nueva no en lo que tienen de vieja tercero una cosa en la que algunos estamos trabajando mucho frente a los que tienen mucho miedo de la virginidad de las culturas la digitalización de los patrimonios no solo del patrimonio nacional sino del patrimonio real una de las cosas que explicíamos en nuestro encuentro en París es el daño que ha hecho el que todos los patrimonios que son locales han tenido que ser traducidos a la narrativa nacional porque el patrimonio es colombiano o mexicano más un bicho es peruano ¿qué carajo tiene que ser macho que es un peruano? la narrativa peruana ha utilizado machopito que es otra cosa y la utiliza de tal manera que los que habitan allá o podrían habitar porque tendrían que ver con esa historia jamás podrán relacionarse con la UNESCO pues yo la UNESCO se relaciona el Ministerio de Cultura peruano ¿por qué? pues claro es que está hecho de estados pues yo tengo que empezar mi conferencia porque después se van a hacer un texto para la coordinación de este grupo pero hay que empezar diciendo miren yo estoy casi como una burra en un garaje porque yo lo que quiero hablar es de una institucionalidad mundial de la cultura no de una institucional internacional no yo estoy con un geógrafo brasileño Milton Santos que se nombró hace dos años que dijo la categoría central de las ciencias sociales fue durante siglo y medio el Estado-Nación hoy la categoría central de las ciencias sociales tiene que ser mundo porque el mundo no es ni derivable de lo nacional de lo internacional ni de lo transnacional es otra cosa es otra categoría que nombra otra realidad con otras significaciones socio-históricas pues esta es la segunda que me parece que es absolutamente clara la digitalización de los patrimonios como formas de aprovechación de los patrimonios como formas de uso de los patrimonios desde el mundo local y no desde las relativas nacionales y cuarto el tercero el tercero la expansión de la creatividad en la red o sea no solo poner lo que ya tenemos sino la creatividad que posibilita la red porque esto en nuestros países tiene mucho problema sobre todo la gente joven con un sistema educativo inerte en el que no solo cada vez invierte menos porque el Banco Mundial decidió que la educación no era un servicio y no era un servicio prioritario entonces pues los estados cada vez invierten menos en educación piensa en un país que tuvo la escuela pública de las mejores del mundo Argentina tiene hoy uno de los sistemas educativos más desastrosos cuando fue un país que logró hacer de la escuela pública un lugar de formación de ciudadanos o ancianos entraban yugos nabos montones de gallegos montones de yugos nabos montones de italianos y salían argentinitos y salían ciudadanos de la Argentina el problema está en que el acceso de las mayorías pasa por la escuela y yo hice una investigación en Guadalajara en México durante dos años con 25 alumnos de fin de carrera de comunicación con tres asistentes míos de maestría y yo sé que de los tres lugares de acceso cibercafés el hogar y la escuela el más activo era cibercafé la casa más o menos y el absolutamente pasivo era la escuela o sea donde los niños aprenden en México en el chauvinista México aprenden con un manual de Microsoft y al final del año les dan un diploma firmado por Bill Gates es que es que creatividad cero 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 la cuarta política es esa que tiene que ver con la que ustedes se están debatiendo mucho que es el canon digital el problema de la propiedad de seguir viviendo de un concepto económico de propiedad del siglo XIX pero se le siguen aplicando ahora con ese sintagma para mí perverso de la propiedad intelectual que es el copyright como yo les digo humillamente pero de mi libro de los medios a las mediaciones hace años que en España no circulan ejemplar he visto un montón de gente que me ha mostrado sus fotocopias para que se las firmen aquí en Madrid y resulta que Gustavo Gilles a mi jamán daba los centavos de las fotocopias con las fotocopias que ya tole y todo y un libro que no circula pero que se leje bueno termino yo creo que la diversidad cultural y la convergencia digital nos salen a los que estudiamos en este campo estratégico que está me dice un amigo mío en el centro de la tormenta en el centro muy cercano al centro del huracán en el campo de la información y de la comunicación o en eso uno de los ejes o de transformación emancipatoria de la sociedad o de esclamización más sofisticada y más fuerte creo que no sabe un montón de curiosidades por tanto un montón de conflictos pero también un montón de posibilidades al trabajo y a la transformación de nuestras sociedades muy bien muchas gracias Jesús vamos a abrir un turno de preguntas tenemos todavía un ratito así que venga ahora nos toca hablar algo más vamos otro finalmente no necesariamente preguntas opiniones las ferias interjeción y es que me da la atención que ese ejemplo de apóstoles sobre las macuchas de Chile quería saber si la chica de esa gente que iba a venir a charlar no era considerada como apuche por los blancos o es que ya es un momento que tenía la comunicación de que ¿de qué era? ¿de qué era? ¿de qué era? un poquito la voz a ver quería saber lo que había puesto sobre la chica de esa gente que iba a venir a Chile que era un macuente quería saber si bien ella no tenía la voz de su identidad ¿por qué ha ido en el caso de una sola o de una chica o de una chica o de una chica pues ellas tenían muy poca tenían muy poca porque las sacaron de muy pequeño del sur y se las llevaron a Santiago desde muy pequeños ¿sí? y después me han contado mis hermanos chilenos que han hecho estudios ya sobre esto que este fenómeno de las entradas de servicio era un negocio pero el estamento organizado porque de alguna manera eran como ahora con los emigrantes o sea las remesas lo que mandaban a ser empleada ayudaba a sobrevivir a las familias en el sur entonces había una complicidad lo que quería decir había una complicidad en que las cigales ganan de ser macuchas se ponían las pantalinas porque era lamentable para la familia de su suplicidad entonces había una baja de seis ciertamente yo estuve la primera vez estuve dos meses viviendo en una casa de clase media pero con dos senadores en la familia uno socialista y otro de los cristianos y vi varias y realmente a mí siempre me entregaron ciertos rasgos pero ellos lo que hablaban sí los sirenos siempre han hablado de la farraucana de la farraucania ¿sí? esta civilización grande que se desapareció que no tenía nada que ver con el mundo enca o otra cosa incluso después ha habido grandes ortografías que hicieron escritores españoles entonces se disolvían en el samito de la laucaria pero perdían la especificidad cultural porque la cultura es distinta es como tú dices hoy los incas los incas fueron un império al interior del cual vivieron montones de cultura es distinta pero es distinta con idioma es distinta o sea hoy entre los arhuacos de Santa Marta en el Atlántico en el norte de Colombia y los guambianos del sur diferente a mis manos como entre españoles y suecos por lo menos todo lo que hay que decir es que también ellos los chilenos tuvieron una mitología que les permitió descubrir un pasado digno porque todos necesitamos de alguna manera un mito fundador pues tenía su mito fundador de la nacionalidad pero un reconocimiento radical de las culturas reales que había allá en el sur la verdad es que me ha sorprendido mucho su conferencia porque yo lo escuché en Cartagena en una no lo recuerdo ya que en la segunda bienal de la comunicación que hubo en Cartagena en Colombia y bueno fue un texto muy académico y ahora la verdad es que es como descubrir otra una faceta mucho más enérgica y relajada frente a los problemas que hay de la comunicación en Colombia y bueno la verdad es que me ha gustado mucho su conferencia porque me siento identificada sobre todo con la parte de las necesidades sin embargo hay una preocupación que a mi siempre cuando yo siento yo vengo de Venezuela y bueno actualmente en Venezuela pues se están reformando muchas cosas y yo participé en una reforma que hubo sobre la ley de tecnología e información formamos un grupo de discusión por red bueno yo participé desde aquí desde España porque está siendo doctorada acá y bueno hubo un representante de ese grupo al congreso para para formar esta nueva ley de tecnología de información con la idea toda la gente que venía de ese grupo pues con la idea de que en esa ley no fuera solamente una ley técnica ¿no? de legislación de las bandas sino que tuviera una orientación social de la tecnología consciente de la importancia de esto bueno de las necesidades sociales en cuanto a luce y apropiación de la tecnología bueno eso pues ese único representante que pudimos lograr llevar al congreso en la segunda discusión de la ley simplemente lo sabemos y la ley es una ley exclusivamente típica coloco este ejemplo ¿no? un poco para ilustrar mi preocupación en el sentido de que la conciencia ¿no? en Latinoamérica especialmente en mi caso en Venezuela ¿no? del valor de la tecnología no 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 está clara ¿no? es más hay una desvalorización de estos mismos grupos locales o sea nosotros mismos no nos damos cuenta realmente de en el caso de la discusión que debemos tener ¿no? sino hay sigue como una visión de otras culturas dominantes aun cuando estamos negándolas ¿no? es una cosa muy curiosa pero entonces cuando viene algo realmente de abajo no, no, no que eso no no somos como capaces de enfrentar esa discusión hay dos cosas en las que planteas que me parece claro una es esto que yo decía ya y es que las nuevas tecnologías y por tanto la transformación de la propia radio porque la radio está acá o sea el FM y el FM ahora digitalizado no sabes lo que es yo en este momento casi no oigo mis discos porque hay una serie de redes de radio norteamericanos que aquí no se cogen también pero yo en internet en Colombia cojo y yo puedo mira tengo por autores por creadores de música yo puedo bajar por autores puedo bajar por formatos por géneros por se pagan porque tuve la suerte de entrar de los primeros en esa red y me regalan todo las posibilidades son enormes de transformación de sectorización de la radio de especialización pero mismo con la televisión entonces de un lado es la absoluta impreparación de nuestro gobierno para asumir las dimensiones políticas de estas transformaciones porque exigen un tipo de respuesta jurídica porque necesitamos leyes leyes básicas mínimas pero leyes porque lo que tenemos en este momento que es una deregulación radical de todo lo grande y una regulación y una sospecha y un control enorme sobre lo chiquito yo veo peleando con la ministra de comunicación porque siguen haciéndole la vida imposible a las emisoras locales de radio mientras tú me puedes creer esto en Colombia yo llevo peleando años no dejan que se pongan en cadena las emisoras ciudadanas de radio mientras que cada color reciente las grandes se pueden poner en cadena con lo que le dará cara del mundo pero las chiquitas no pueden ni siquiera y yo peleo para que les den siquiera dos horas semanales en la radio nacional que al menos se puedan juntar ahí ni siquiera entonces te digo realmente no tienen ni idea lo único que tienen idea es de proteger los intereses de los grandes entonces vienen a decir esta estupidez como dijo a mi administrador en público lo que no me dijo que es que esas emisoras le hacían competencia desleal a Caracol a la granja la competencia desleal cuando son los tenderos de barrio los que anuncian en esas emisoras locales para allá desde Bogotá pues primero es esto o sea realmente la transformación tecnológica vino completamente de la mano del mercado sin la menor regulación lo primero que pensaron fue cuando empezaron a vender las bancas para la telefonía móvil ahí fue desesperado nuestros gobiernos y empezaron a sacar un montón de dinero segundo la segunda parte de lo que yo me parece claro y es seguimos sin ser capaces de traducir a políticas lo democrático eso que tendríamos por la sociedad democrática la sociedad quiere intentarse hacerleñada a la boca populistamente a los gobiernos de Venezuela quieren reconstruir la democracia es una democracia más democrática que la del capitalismo pero lo que tuve en cuenta es que un achado de lo que hizo el país de Tachi y nadie no hay manera de que lo que realmente como tú has dicho muy bien viene de abajo en el sentido el mejor sentido de la palabra no es un fascismo lo que viene de esas culturas de esa sociedad de esas solidaridades no cabe no lo dejan caber porque además no tiene ni imaginación política no tiene la menor imaginación política digamos este es un tema gordo que es que no tengo y es y es otro inspirado por por Riquel y es cuando la política se bastió de ideología y fue perdiendo densidad simbólica entonces ya la política no convoca ya la política no es de sentir juntos ahora lo que tenemos es una política en la que como dijo el surano Baje Montalbán lo que hay que aprender es publicidad y administración o sea lo que dijo Valver la sociedad administrada burocrática pero ya no tiene densidad simbólica cuando yo veo el espectáculo de Berlusconi y un pez como Italia eligiendo por tercera a este alpón dicho por los italianos ah es Humberto Eccord que ha dicho alpón italiano pero lo ha dicho es un alpón tiene siete juicios pero de los gordos que no hubieran metido a la cárcel 70 años pero como aquí era presidente cambiaba las leyes para que no le juzguen o sea oiga esto no es un país para negro esto no era lo que los norteamericanos el partido de atrás que no había leyes que no había separación de poderes pero yo no es Italia no existe Italia sí en definición digamos a Venezuela que la izquierda tenga más imaginación política para hacer entrar la vida política de las comunidades en el sistema nacional nos ha gustado tu conferencia y queríamos plantear una cuestión que ya estaba planteada en el seminario de la OEI de la Organización de Estados Ciberamericanos que tuvo lugar aquí en Madrid el año pasado y que se planteó en la mesa de convergencia digital y redes y demás que es la cuestión de la diversidad y de la expresión de las distintas culturas a través de los productos culturales que circulan en la red esta cuestión tan controvertida si la red y específicamente internet es un espacio donde se puede ver mayor expresión de las obras culturales o productos o no la discusión es interesante pero cuando uno va a ver los números las estadísticas y hace un poco de trabajo empírico ve que primero la estructura de la red de internet es una estructura que deja a la mayoría de la población mundial fuera de la red sabemos que entre el 10 y el 15% de la población tiene acceso a internet esto es muy obvio pero es una obviedad interesante de señalar siempre esa es la primera cuestión el acceso estructural a internet la segunda el que tiene la suerte de estar dentro de internet y estudiar que pasa en internet ve que por ejemplo la digamos la 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 lógica de creación el control de los canales de distribución de los productos culturales que circulan en internet y la y la configuración del consumo cultural en la red reproduce exactamente la misma estructura que el mundo offline quiero decir que si uno analiza la música que se escucha en los sistemas la música que se encarga en los sistemas peer-to-peer carga gratuita o la música que se escucha en las radios digitales o los nuevos sistemas de distribución de música como las tfm itios y todo esto el top 10 de estos sistemas es exactamente que el top 10 de las discográficas fuera del mundo de internet el mundo offline por lo tanto el mundo digital reproduce la estructura del mundo que está fuera de lo digital básicamente por supuesto que en internet hay una gran diversidad de productos donde todas las bandas de música artistas pueden poner sus productos allí sus creaciones y hacerlas circular pero el tema es el consumo masivo hacia donde se dirige por supuesto que también existe lo que se denomina la larga cola los pequeños nichos donde ahí caben todas las expresiones minoritarias pero las mayors los grandes grupos multimedios se dan cuenta que ese es otro mercado incluso mucho más lucrativo que el mercado de los penséler de los grandes productos de consumo masivo por lo tanto es un poco controvertido si en realidad en internet hay una convergencia de explosión de diversidad donde todo el mundo se puede pensar y se puede un producto ambiental y demás o si en realidad estamos en una reproducción digamos así de lo que ya existe fuera de internet eso es un poco contradictorio y obviamente la inmensa mayoría de la sociedad ha usado y va a usar por lo menos durante bastante tiempo va a usar reproductivamente internet te acuerdo contigo en que en términos de consumos masivos digamos esto donde más se ha estudiado ya el libro publicado sencillo es en Estados Unidos mismo se muestran como el internauta comienza buscando pero muy pronto caen una serie de inercias y ya todos los días se hace lo mismo de golpe un día rompe la inercia y se sale del caminito trillado y buscar algo nuevo pues tiene razón yo diría como punto es indudable que una sociedad no va a ser cambiada por la tecnología la sociedad va a usar la tecnología en las direcciones que va a asociar pero las contradicciones siguen existiendo y son otras y hoy le presto mucho menos tengo que decir eso mi esperanza tiene que ver con los usos no meramente consumistas entonces resulta que yo tengo alumnos artísticos los cursos que hago ahora para varias universidades pues sobre maestría yo tengo muchos artistas que han sabido que en barrios de esos de invasión de Bogotá hay grupos de gente joven que está haciendo video y está haciendo música y están colgando mal pero están haciendo entonces empieza a haber sinergias dentro las redes de creadores de música que vienen de universidades y que hacen música juntos desde Estocolmo pasando por Santiago de Chile hasta Chiquiquirán Colombia que hacen música juntos acabo de enterar por mi zarún que los rockeros han inventado una notación musical que no tiene nada que ver con el sopero no tiene nada que ver con las blancas las negras las fusas y las han inventado su propia forma de notación mucho más económica con menos complejidades pero que les sirve para crear colectivamente música en internet la red pues lo lindo es que alumnos míos me han llevado a clase a muchachos nacidos en la Guajira que llevan viviendo año y medio en Bogotá pero que hacen cosas hacen música y ellos con fotos aquellos son omisos viejos que hacíamos con diapositivas ellos hacen fotos y arman cosas y tienen alguien que las cuelga ahora han encontrado en estos rockeros que son de universidad incluso privada pero han encontrado aliados para poder hacer en la ley y de una manera mucho más creativa porque les posibilitan muchos más medios pero lo que le quiero decir es que yo en este momento estoy mucho más interesado que en seguir viendo la inercia de una sociedad que es así que le va a costar enormemente salir de ahí todas las rupturas que se propician entre los desesperados y las nuevas formas de construcción de esperanza porque si las a mí realmente en este momento me anima mucho más además ya cumplí 70 años ¿sabes? hasta las rupturas de la vida mantener un poquito de jovialidad en el mejor sentido de la palabra necesita entonces soy un egoísta y en lugar de estudiar los consumos masivos que me llevarían al pesimismo estudio estas cosas nuevas que realmente vinieran de esperanza por tanto yo soy sesgado pero no lo cuento ¿alguna pregunta más? bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Jesús esperemos que lo tenemos aquí alguna vez más y aquí nos tiene Jesús muchas gracias aprobado aplausos 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 aplausos